rollitos de hojaldre rellenos de cabello de ángel y canela Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal y si no me conoces me llamo Belén y estoy en mi salsa Hoy voy a hacer una receta dulce es una receta muy rápida con dos ingredientes nada más bueno, tres porque le voy a poner un poquito de canela se hace con masa de hojaldre, que además la masa de hojaldre yo por lo menos es la única masa que siempre compro ya hecha porque es una masa muy trabajosa de hacer y sinceramente es que a mi no me merece la pena y es que venden unas masas de hojaldre buenísimas y tampoco son excesivamente caras siempre suelo tener una o dos láminas de hojaldre en la nevera porque siempre me vienen muy bien hacer una empanada de jamón y queso, una cena rápida o por ejemplo para la receta que te voy a enseñar hoy en fin, que no me enrollo más, que mejor lo vemos porque ya verás que cosa más rica para hacer estos rollitos yo voy a utilizar una lámina de hojaldre una lata de cabello de ángel y canela molida lo primero que haré es desenrollar la lámina de hojaldre y comienza a extender el cabello de ángel por toda la superficie comienza poniéndole una capa fina que cubra toda la superficie excepto los bordes después poco a poco le voy añadiendo más a la vez que lo voy alisando de forma que quede una capa más gordita de cabello de ángel yo al final le he puesto la lata entera y por último espolvoreo la superficie con canela molida ¿la cantidad? a tu gusto como ves yo le pongo bastante pero es que a mí me encanta la mezcla de sabor de la canela con el cabello de ángel y si no te gusta la canela este paso es opcional con cabello de ángel solamente también está riquísimo y ahora lo enrollamos yo me estoy ayudando del mismo papel de hornear que viene en el paquete del hojaldre una vez enrollado lo colocamos sobre una bandeja de horno y ahí mismo le vamos a realizar unos cortes de aproximadamente unos 2 o 3 centímetros de ancho y ya solo nos queda llevarlo al horno que habremos precalentado a 180 grados centígrados y a esa misma temperatura lo dejaremos entre 20 o 25 minutos hasta que salgan así doraditos para que enfríen puedes dejarlos en la misma bandeja o si no como estoy haciendo yo pasarlos a una rejilla y así de fácil y rápido tenemos preparados nuestros rollitos de hojaldre rellenos de cabello de ángel y canela a media tarde con un cafelito sientan fenomenal bueno has visto lo fácil que es ¿no? y además es que está buenísimo y es que no se tarda nada y si te ha gustado el vídeo ya sabes dale a me gusta y déjame aquí debajo tu comentario me encanta leerlos además siempre te contesto suscríbete a mi canal y no te olvides de pinchar la campanita porque así cada vez que yo suba un vídeo nuevo youtube te lo va a notificar y no te vas a perder ni uno y como siempre también te recuerdo que estoy en instagram, facebook y twitter en instagram sobre todo siempre te cuento más cositas te adelanto recetas nuevas que estoy preparando no te lo pierdas y nada más te espero ahora mismo aquí debajo en los comentarios un besito hasta la próxima receta chao no olvides echarle un vistazo a la caja de descripción ahí te dejo escritos todos los ingredientes y las cantidades también te dejo enlaces a otras recetas de mi canal y otras muchas cositas que te pueden interesar un besito chao 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 chao